Seguramente te pasa como a mí, que a veces se nos olvidan cosas, tenemos que posponer tareas y nos toca anotar muchas cosas para poder tener una vida organizada, un trabajo organizado y no quejarnos por no hacer tareas al no estar organizados. Bueno, hoy te traigo una aplicación de código abierto para tu GeneoLinux que te va a permitir organizar tus tareas desde tu equipo GeneoLinux. Pero antes, hola hola, amante del OpenSource, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.4 LTS. Sí, reconozco que tomo notas y me toca anotar las cosas, las tareas para no olvidar esas tareas. A veces no lo hago, confío en mi RAM y se me olvida. Sí, así como lo escuchas. Pero como todo en el OpenSource, siempre hay varias alternativas a nuestra disposición. Y hoy te traigo una aplicación que se llama Planify, una aplicación de código abierto que tenemos hosteada su código en GitHub. Te dejo el enlace compartido en la descripción del video. Y cuando ingresamos aquí a su página, nos dice que es un manejador de tareas con TodoEase y soporte para Nest Cloud diseñado para GeneoLinux. Bien, si bajamos un poco más, vemos que la versión más actual en estos momentos, la 452, apenas se actualizó el día de ayer. Tiene más de 70 versiones ya a la fecha. Es decir, es una persona bastante activa el desarrollador de esta aplicación. Bueno, hay varios contribuidores. Chévere, chévere. Y pues, miren que tiene esta página o este desarrollo hace 5 años. Así que es una aplicación que ha venido evolucionando. Aquí vemos el nombre, Planify. Nunca se queje por olvidar cosas otra vez. Tenemos una captura. Es al puro estilo minimalista, en cierta forma. Y aquí nos dice alguna de sus características. Planify es, pues, tiene un estilo visual, tiene la facilidad de arrastrar y ordenar, bien, para organizar nuestras tareas. Tiene indicadores para ver el progreso de cada proyecto o tarea. Sea más productivo y organice sus tareas por secciones. Visualice sus eventos y planifique su día mejor. Sistema de recordatorio. Usted puede crear uno o más recordatorios. Usted decide. Mejor integración con el tema oscuro y mucho, mucho más. Ahora, TodoIS estaba mirando y es un servicio de pago. Y esta aplicación, pues, se puede sincronizar. Si tienes una cuenta de TodoIS, se puede sincronizar con este proyecto, bien. Ahora, no es que sea obligatorio utilizarlo, pero está como una característica. Sincronice sus proyectos, tareas y secciones gracias a TodoIS. Soporte para TodoIS desconectado. Trabaje sin una conexión a Internet y cuando todo, y cuando se vuelva a reconectar, esto será sincronizado. Planify no es creado o afiliado con DoIS. Imagino que DoIS es la compañía que es dueña de este TodoIS. Bien. Otras características, notificaciones de recordatorios, búsquedas, modo nocturno y manejo de tareas recurrentes. Es decir, que se repita. Ahora, hay dos formas. Bueno, tres formas, más exactamente. O cuatro. Vamos a verlas. Una es por medio de Flatpak, por medio del formato portable Flatpak. Otra por medio del formato portable Snap. La otra es compilar el código. Bien. Aquí está la forma de apoyar a este desarrollador. Por medio de Patreon, Paypal, OliveraPay o también con criptomonedas. Bien. Ahora, si miramos en Repology y buscamos Planify, vemos que también está en el repositorio AUR de la comunidad de Arch. En su última versión, la 4.5.2. Bien. Lo encontramos. Se llama Planify. Así de sencillo. También está en Alt. CC Push. Está en Nix. También. Y bueno, son las únicas distros que lo tienen en repositorios. Pero pues igual. Recuerda que lo tenemos en formato Flatpak o Snap. Ya cada cual decidirá cuál de estos formatos utiliza para instalar. Ahora, si lo vas a instalar en formato Flatpak o en Snap, en la misma página de estos formatos vas a encontrar las instrucciones de instalación. En el caso de Flatpak, básicamente al darle clic aquí, vemos que tendríamos que ejecutar primero esta línea. Y en caso dado de que no te cree un icono, que no te cree en el menú de tu distro, pues lo podrías ejecutar por línea de comandos de esta forma. Voy a instalarlo por línea de comandos, aunque mi tienda tiene soporte. Pero quiero que veas cómo es por terminal. Básicamente. Es pegarnos este comando. No hay que colocarle sudo ni nada. Flatpak install. Del repositorio Flathoop. Y le damos el URL de la aplicación que está hosteada en este repositorio. Presionamos Enter. Va a buscar la aplicación. Aquí la encontró. También nos dice que debe instalar. Pues debe darle permisos. Aquí están los permisos. Damos Enter. Para aceptar. Se descarga. Es pequeñita. Y ya la instaló. Como ves, es bastante rápido. No tomó mucho tiempo. Ahora, para ejecutarla la buscamos. Ya sea por el menú. O por un launcher. Como yo estoy haciendo en este momento. La ejecutamos y aquí nos aparece. ¿Bien? ¿Qué tan responsable es? Es decir, ¿qué tan pequeñita la podemos poner? Esto es lo máximo. ¿Bien? Aquí, de una vez me tomó el tema que yo tengo en BootGee. Es decir, un tema oscuro. No tuve que modificar esa parte. ¿Y qué más podemos hacer acá? Bueno, en la parte superior. Tenemos algunas opciones. Tenemos un botón de búsqueda para buscar tareas. Que, por cierto. Ah, bueno. Con escape se oculta. Tenemos un menú. Donde tenemos las preferencias. Y aquí, de una vez nos pide que, por favor, apoyemos este desarrollo. Support Planify. ¿Bien? Y, básicamente, al darle clic aquí, podemos ver las diferentes opciones de financiación para este desarrollo. Por medio de Patreon, PayPal, LiberaPay o Ko-fi. ¿Bien? Recuerda apoyar lo que utilizas para que pueda seguir evolucionando. Por favor. Ahora, en las demás opciones, vemos esta parte de integración. Que es para sincronizar con otros servicios como son TodoIS. ¿Bien? En caso dado de que tengas, pues, una cuenta TodoIS. Y CalDAP. CalDAP, pues, es, básicamente, que tengamos nuestro propio servidor. CalDAP. Y lo podríamos sincronizar con el URL de servidor. Proveedor, la cuenta de usuario, contraseña, proveedor. Únicamente viene en Nest Cloud. ¿Bien? Aquí viene un ejemplo. Y, bueno, por cierto, aquí en este canal, tu canal OpenSource, el canal de Drymeca, tienes una playlist de Nest Cloud que también te dejo compartida en la descripción del video. ¿Bien? Ahora, ¿qué más tenemos aquí para mirar? Bueno, la parte de general. En general, tenemos el homepage donde queremos que comience. Podemos decirle que en el inbox, en tareas para hoy, tareas planificadas o por medio de etiquetas. También tenemos cómo organizar. Aquí nos dice que una organización personalizada o de forma alfabética. Bien. Lastimosamente, no tomó el idioma español. Seguramente, más adelante lo tendremos. O vamos a ver si hay una parte donde le podamos cambiar el idioma. Correr en el fondo. Es decir, ejecutar en el fondo para que nos alerte. Aunque, sin embargo, no colocó ningún iconito. Si le pongo acá... No. No. Bueno. Ejecutar al iniciar el equipo. Y los eventos de calendario. Básicamente. Fecha y hora. Ah, bueno. Es que hay más cosas. Formato del reloj. 24 horas. ¿Cuándo comienza la semana? Los lunes. Bien. Parámetros de las tareas. Completar tarea instantáneamente. O esperar 2.500 milisegundos. Prioridad de foul. Ninguna. Pero mira que hay tres prioridades. Tareas completadas. Subrayadas. Me disculpan si hay un poquito de ruido. Pero por acá empezó a llover bastante fuerte. Estamos en la Atlántida Sudamericana. Y es normal que acá llueva. Bien. Me disculpo. ¿Qué más tenemos? Nuevas tareas. En la parte inferior. Siempre mostrar. Las subtareas completadas. ¿Ok? Eso en la parte de general. En la parte de sidebar. Que es esta parte de aquí. ¿Qué tenemos? Mostrar contador de tareas. Sidebar. El ancho. Lo podemos aumentar o disminuir. Bien. Mostrar en sidebar. Las tareas piñadas. El inbox. Para hoy. Temporizadas. O etiquetas. Chévere. Son todo esto que vemos acá. Más abajo. Apariencia. Está para tomar los parámetros de mi sistema. Es decir. Modo oscuro. Modo oscuro. Funciona bien. Y en la parte de acceso rápido. Use acceso rápido para crear tudos de cualquier cosa en su desktop. Con solo algunos shortcuts de teclado. Usted no tiene que dejar la aplicación en la que usted está actualmente. Bien. Es como para hacer un shortcut para ejecutar la parte de ingreso de tareas. Bien. Muy bien. En caso dado. Habría que correr esto. También. Y que más tenemos. Backup. Podemos crear una copia. Importar una copia. Ficheros de backup. Migrar. Ah. Te toma. Toma archivos de planner. También. Para migrar de planner a esta aplicación. Interesante. Que más tenemos. Crear proyecto tutorial. Aprenda el paso a paso. Con un corto tutorial. Vamos a ver. Un tutorial ha sido creado. Aquí está. Planify. Reunión Planify. Reunión Planify. Básicamente creo dos. Bien. Ya lo vamos a ver. Y bueno. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Contáctenos. Bueno. Esto es como contactar al desarrollador. Podemos. Esto me imagino que es un email. Esto es para. Escribirles por Twitter. O X. Como le quieras llamar. Tienen grupo en Telegram. También por lo visto. Bien. Y aquí es. Para soportarlos. Es decir. Cómprame una bebida. Está la política de privacidad. Me encanta. Me encanta que. Coloquen este tipo de cosas. Y. Finalmente. Está para borrar. Los datos. De la aplicación. Eso en la parte de preferencias. Ahora. ¿Qué más tenemos? Bueno. Aquí estamos en el inbox. Podemos ocultar la. El sidebar. También tenemos esta parte de aquí. Que es un menú. Donde podemos verlo en forma de lista. O en forma de. De tablero. Cómo organizamos. Cómo organizamos. Mostrar las tareas completadas. Bien. También acá tenemos. Agregar sección. Manejar secciones. Seleccionar o pegar. Y bueno. Ya. Lo demás. Son los botones normales. De minimizar. Maximizar. O cerrar la aplicación. Ahora. Aquí tenemos. Un botón para. Crear una tarea. Tenemos el inbox. Tareas para hoy. Temporizadas. Etiquetas. Hay varias etiquetas. Ya creadas. Podemos crear las propias. Trabajo. Escuela. Delegar. Home. O. Hacerle seguimiento. Bien. Me gustaría que esto se pudiera traducir. Seguramente en versiones posteriores. No. ¿Qué hay de nuevo en planify? Mmm. El chain lock. De la última versión. Y bueno. Vamos a crearnos. Vamos a crearnos una tarea. Vamos a crearnos una tarea de prueba. Por ejemplo. Vamos a decir que. Publicar. Video. Publicar video. Así. Hagamos. Un video. Para publicar. En youtube. Si. Y aquí está. Esta parte de schedule. Temporizar. Para hoy. Mañana. La siguiente semana. Escoger una fecha. Bien. Si le damos. Escoger una fecha. Nos sale el calendario. Bien. Y también. Podemos poner. La hora. Vamos a decirle. Que hoy. Por ejemplo. Podemos colocarle. Etiquetas. Aquí. Por ejemplo. Vamos a decirle. Que work. Bien. Y también. Está esta parte. De activar prioridad. Activar prioridad. Prioridad. Prioridad alta. Podemos. Pinearla. Para que esté fija. Y aquí. Que tenemos. Crear más. Si queremos crear más tareas. Bien. No section. Agregar. Y aquí está. Publicar video. Ahora. ¿Qué podemos hacer con esta tarea rápidamente? Bueno. Tenemos este botón. Que nos permite editarla. Si queremos. Hacerle cambios. Podemos. Crear subtareas. Ponerle más etiquetas. Bien. Podemos cambiar prioridad. Agregar un recordatorio. Copiar a clipboard. Duplicar. Mover. Repetir la tarea. Borrar tarea. Interesante. Interesante. Y aquí. Podemos volverla a ocultar. Bien. Si yo le doy clic botón derecho acá. Me sale estas opciones. Hoy. Mañana. Sin fecha. Mover. Y aquí le puedo hasta decir. Listo. Ya creé el video. Ponla completada. Pux. Me la quita de aquí. Interesante. Interesante. Muy bien. Ahora. Vamos a ver el tutorial. Vamos a ver qué es este tutorial. Este proyecto muestra a usted. Todo lo que usted necesita saber. Para. Poner. Poner las cosas a. A funcionar. ¿No? Usted puede siempre crear. Una nueva. Desde Seti. Ok. Aquí vemos cómo modificar una. Crear una nueva. Es un tutorial de las cosas que podemos hacer. Bien. Pues. Creo que la voy a comenzar a usar. Creo que la voy a dejar aquí. Piñada. En mi. En mi doc. Para comenzarla a usar. Y ver qué tan buena. Espero que este video. Te haya resultado. Bastante útil. Ya me comentarás. Si vas a utilizar. Esta aplicación. Para. Poder organizar. Tus tareas. En tu día a día. Muchas gracias. A los miembros del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet.